yo no puedo superar el hecho de que bailey y becky tratan de arrastrarse a nuestra lucha de la cámara de eliminación trabajamos arduamente para este combate yo entiendo lo que estás diciendo nati de verdad que lo entiendo pero por lo que respecta a mí becky y bailey cualquiera de ellos simplemente es otra víctima en mi camino a resolvania suena como tú realmente no me ves como una amenaza pienso que es un gran gran error no es lo que estaba diciendo pero ahora que lo dice no hay ningún problema no más necesitamos enfocarnos en esta noche ahorren eso para el sábado está bien hay mucha unión en este equipo como se puede ver claramente no los dos equipos son como agua y aceite esta es una gran favorita para ganar este sábado la cámara de la eliminación ya fue campeona de espectáculo y dice bueno ya que no puedo ir por ese título el siguiente combate es uno de relevos son seis grandes mujeres y presentamos primero de elmwood park nueva jersey a live morgan la última mujer en ser eliminada por via briefly dentro de la batalla real para ganar su pasaje a wrestlemania pero aquí estarán todas las contrincantes que una de ellas ganará una lucha titular en wrestlemania contra bianca vélez por el campeonato femenino de rojo esta marca roja maravillosa nación pero si la campeona las vence na na y na na y fuera para la calle no hay cámara para ellas opciones hay hay que ver quién logra hacerse de su lugar y hablando de quién logra hacerse de su lugar raquel rodríguez azcali morgan niki cross natalia carmela una de ellas saldrá como retadora número uno para enfrentarse a bien gavener en las compañeras de equipo primero raquel rodríguez será parte de nuestras invitadas en la previa calentando motores para eliminación siempre revisen su programación local para que no se la pierdan los horarios búsquenos y de camino al cuadrilátero natalia va a estar en casita natalia y fue la última en lograr su participación dentro de la cámara y las oponentes primero dice ella de la luna a los ángeles y carmel cuidado carmela el estilo único en niki cross y cada vez que se pone a sacudir el polvo a esa chaqueta como que algo pasa la cámara de la eliminación este sábado no lo olviden amigos peligro puro oye como que puso a gritar al universo con su mera entrada en el royal rumble y para muchos es quien iba a salir al final apuntando a ese cartel la historia es otra pero igual quien sabe que cuenta la historia en la cámara de la eliminación yo no creo que jamás lee morgan pueda perdonarle que usar el rocío verde y ya quedó bien perjudicada pero bueno eso es historia desafortunadamente no hay forma de corregir la excepto ganando la cámara de la eliminación y ay dios mío suplex cruzado precioso de la tocaya y oye y yo pensaría que niki cross estaría un poco más afectada por esto pero yo quiero a nati dice vamos búscame nati ahí bueno pero le tienes miedo a raquel no vas a poder huir así dentro de la cámara de la eliminación carmel sean dos marcas enfrentadas mira nati no te metas con ella que tiene mucha fuerza se va por la chorrera y cuidado un franco vamos a ponerle fin a esto que va camino para canadá va a estar en su casa papá y eso lo dicho mil veces roman reigns va a pelear contra un país mira que lo hable bueno yo creo que están empezando a ensayar como que para eliminar demasiado temprano señorita que déjala y la limpiaron la casa las de spike down en raw fin del mundo muy bien y ahora la puso a sufrir quizás quiere sacarla de la fotografía ya que puede entrar o bailey o becky bueno hay que sacar a una para que en vez de siete sigan siendo seis aunque viste la actitud de lee morgan diciendo una más para vencer otra víctima no hay ningún problema mientras más mejor hacía más venso en mi camino a wrestle impacto y nikki por su parte ni se da cuenta de cuántas son para ella pueden ser siete diez o cincuenta y es lo mismo y bueno hablando de ella justamente tiene el relevo también entre leves y buen lazo como la conecta repite la dosis para la prima retorcida buena combinación de patadas y remata directamente con una ahí arriba en la azotea de piel en morgan repito una gran favorita para ganar elimination chamber luciéndose con una nueva actitud mira esto ella dijo que quería entrar de primera en royal rumble y entró de segunda y estuvo hasta el final lo que le ha convenido a esta muchacha haber sido campeona de smackdown el nivel que ha conseguido es impresionante que buenas patadas conectadas para nikki kroskin ahora busca cacao en el esquinero oscar la esperatriz del mañana patadas impactos impactos arriba impactos abajo viste la combinación de patadas es increíble es como un torbellino esta mujer la conecta con la rodilla para la victoria se va enganche de pierna uno y dos y esto no va a pasar ni lo piensen por un segundo la cámara de la eliminación ahí es cada mujer por su cuenta lo importante es que hay que también saber cuál es el orden de entrada la agarró en el aire Carmela pobrecita la va a hacer volar y también saber que por algo es eliminación hay que ir eliminando las uno a uno del camino y hablando de eliminar a las tres papá con esa patada asca y se la saborea ella misma lista para ponerle fin a esto ehh nikki nikki está celebrando oh dios mio asca asca no tómalo por el lado amable que buen suplex ah una patada también para Carmela ya va espérate pero un momentito no son compañeras de equipo ya yo estoy un poco enredado ya yo estoy un poco enredado asca me tiene confundido es asca contra el mundo que importa oh dios mio cuidado cuidado el candado asca el candado asca impacto para el ips se puede rendir que refaz para ella camino a la cámara de la eliminación eh eh se rindió se rindió se rindió se rindió se rindió pero wow wow que horrible pero por favor asca la ganadora asca digo ah el equipo el equipo de carmela nikki cross y asca que atacó hasta carmela y a nikki cross pero bueno ya yo no se ni quien estaba con quien aquí amigos repentinamente fue lo que tenía que ser cada mujer por su cuenta y asca lo dejó muy claro yo no voy a hacer equipo con nadie no me importa llevar a nadie voy por lo mio la historia me debe un momento de wrestlemania y este año me lo cobro me parece que esta bien difícil quitarselo mientras oh bueno Raquel Rodríguez carga lo que queda de Liz Morgan y asca Félix de la mano y el equipo